yorky mira tú no sabes dónde está la llave que yo tengo que salir de urgencia yorky que si tú no sabes que si tú no sabes dónde está la llave que tengo que salir de emergencia si la encuentro que es que me va a dar que es que te voy a dar quiero otro chancletazo no 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 yo no la he visto no ah yo pensaba no porque es que yo no sé que ustedes van a hacer si yo me muero un día yo quiero saber que tú vas a hacer porque tú nunca sabes dónde está nada tú tienes que saber dónde está la llave porque si yo no la veo entonces qué vamos a hacer porque imagínate tú eres demasiado desobediente tú tienes que saber dónde tú pones la vaina porque si yo no encuentro la llave yo quiero saber qué diantre tú haces en la vida dónde está la llave que no la veo mírala aquí mírala aquí hablamos ahora pero ese no es el play que tú dijiste que me habían robado no ese es otro que yo encontré por ahí y hablamos ahora hoy que ten cuidado con lo que tú haces muchacho el diablo ¿cómo le cabe todo eso en la cartera? ¿sabes qué? El play que tú haces en la cartera ¿no es? Dulces mágicos, super speed Speed, speed, super velocidad Ve acá, ¿será verdad esto? Eso suena como un gancho Pero si es verdad, en verdad Bueno, eso tiene que ser una gente de esas que me está grabando por ahí Ahora, por lo menos que se sabe Vamos a ver si es verdad ¿Tú te imaginas de qué yo? Super velocista Sí, siento Siento la velocidad corriendo No, eso es mentira, yo en verdad no siento nada Soy super rápido Ay, no te apures Ahora que yo voy a hacer mandalo, muchacho Oh, freco Mira a Tommy allí ¿Qué está haciendo? Ay, no te apures Le voy a bajar a eso cuando lo subas Qué maldito regreso Ah, shit Oh oh ¡Pruévan acá! ¡Diablo! ¡Sería peñocita mala! ¡Este voy a llenar! ¡Guave ahora! ¡Se va a llenar! ¡Pero no, 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 no! ¿Pero cuál es el maldito relajo que tiene tú ahí? ¡Yo guave! ¡Yo la voy a acechar ahora! ¡Pruévan acá! ¡El diablo! ¿Y esta vaina? ¡No, no, no! ¿No suena normal? ¡Ah, pues un dulce! ¡Pierda! ¿Y qué es lo que me está pasando? ¿Entonces tú eres el que me estaba bufiendo con la botella? ¡Ay, Dios mío! ¡Pierda! ¡Pierda! ¿Para dónde se me fue? ¡El policía rubé este reloj! ¡Ay, no te apures! ¡Bimbolín! ¡Bimbolín, por qué que eso? ¡Grito! ¿Por qué tú estás llorando? ¿Y qué tú quieres tú, Tommy? ¡Si me asusté mucho! ¿Y por eso tú tienes que llorar así? ¡Mira, mira, mira, ese no es el caso! ¿Tú no has visto a Yorky por aquí? ¡Sí! ¡Pero tú seas loco, eh! ¡Bimbolín! ¿Y por qué, Tommy? ¡Bimbolín! Yo no estoy por cogelucha. ¿Viste a Yorky? ¿Sí o no? ¡No! Mierda Bimbolín, pero tú eres un caso serio Mira, yo mejor me voy, cierra los ojos Vamos a jugarle incondido tú, mire Tú me avisas cuando abra los ojos Bimbolín como que está solo Tommy Bimbolín está solo así Bimbolín nunca tiene suerte Raputín, Raputín Tú no has visto a Tommy por ahí No, 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 ¿y para qué tú lo buscas? Mira, 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 hablamos ahora, déjame irme Antes de que Tommy me vea, oíste Ok, ok Mierda, yo voy a tener que dejar este baile del diablo Porque me está haciendo efecto Ay, mi madre Ahora si tú no tienes ya escapatoria Vamos a pelear Bueno, si pelear lo bonito que queda Al fin, pude despertar Ahora voy a destruir este planeta Ay, mi madre Pero, ¿y qué está pasando ahora? Ay, pero virgen del Altagracia ¿Y qué es ahora? Siento que mi fuerza no es la misma ¡El diablo! No es la misma Pero mientras vaya pasando el tiempo La voy a recuperar Sí ¿Quién fue de los dos que me ayudó a despertar? Bueno, miren Ya que no me quieren decir ninguno de los dos ¿Quién fue que me despertó? Voy a tener que destruirlo a los dos Se fue ¿Se fue? Eh, eh, yo también me voy No, tú no Tú te quedas aquí conmigo ¡Mira un lado de tu volador! ¿Dónde? Oye, ahí no había... Cuando lo vea Lo voy a destruir a los dos Mierda, concha ¿Y quién era ese pana? Loco, pero no me asuste así Que no te asuste así Pero asustado estoy yo, loco Diantre Ustedes sí son pendejos Pendejo no Que aparece un tigre haciendo magia y de todo Coño, Tommy Te dejaste engañar a ese narizón Eh, eh, eh Este narizón tiene nombre Me llamo Yorkie Y es verdad lo que Tommy está diciendo Sí, sí, sí Narizón, como tú digas Coño, Tommy ¿Cómo tú te dejas engañar a ese maricón? Papá, es verdad Yorkie y yo tenemos el poder de supervelocidad Pero eso mismo fue lo que él me dijo ayer Tommy, Tommy Déjalo tranquilo Que el raputín es como loco Sí Mejor vámonos de aquí Vámonos Tú habito dos tipos Que corren super rápido por aquí ¿Y para dónde cogieron? Dios mío Dime que yo necesito un psicólogo Eh Ya no quieren escapatoria Lo voy a destruir a los dos Tommy, ¿qué hacemos? Bueno, ya no nos queda escapatoria Lo que vamos a hacer es pelear Empezarán a pelear sin mí Ah, coño Pero ¿y qué diablo es? ¿Desaparece? ¿Tú mí, Tommy desapareció? ¿Por el palo de colegio? ¿Tú tú viste, Tommy? Él no desapareció Yo lo mandé a otro lugar Disculpa, ¿qué? Que yo lo mandé a otro lugar ¿Cómo? ¿Tú escuchaste, Tommy? Ah, estamos jodidos Le llegó su hora ¡Prepárense! Tó, Tommy, esto es nuestra oportunidad de escapar ahora ¡Sí! ¡Tenemos que separarnos! ¿Qué? ¿No? ¿Tú no has visto la película de terror en lo que pasa? ¿Pero qué tiene que ver la película de terror con esto? Que, bueno, prácticamente se llevan al pendejo de primero Bueno, pues trata de que no te agarren Trata de que no te agarren Como que eso es así de sencillo Señor, disculpa ¿Por qué usted no quiere matar a nosotros? Ay, yo me voy Necesito energía Gasté demasiada en ese imbécil Mandándolo para otro lugar Ok Ya yo tiré alto de nada más correr Tengo que enfrentarme a mis temores Y hacerme más fuerte Pero, ¿cómo yo me voy a hacer más fuerte, en verdad? Papá, es que es lo que... Yo soy de lo bueno Ay, qué alivio Porque en verdad yo estaba empezando a correr durísimo por ayer ¿Y así es que tú piensas ganarle a él? Pues sí, claro Solamente puedo correr ¿Qué más puedo hacer? ¿Tú sabes controlar tu velocidad? Sí, sí Eso creo ¿Por qué? Porque para tú poder vencerlo Tú tienes que controlar tu velocidad al máximo ¿A qué te refieres con saber controlarla? Tú sabes lo que es el Ken-Yel ¿Qué dijiste? Eso es cuando tú vas corriendo tan rápido Que tú pareces que estás en el aire ¿Y cómo puedo hacer eso? Tienes que acumular toda la velocidad de tu cuerpo en tus piernas Y cuando estés listo, déjala salir Ok Lo voy a intentar Soy veloz Soy veloz ¡Wow! ¡Esto es increíble! Voy a contarle... ¿Y para dónde se fue? Bueno, no importa Tengo que contarle a Tommy Lo que aprendí Así lo podremos vencer a él Oye tú, Prieto Feo Ven acá ¿Cómo así, mío? Dice que Prieto Feo Feo no, mío Feísimo si usted quiere Mira, ya cállate Yo simplemente vine por aquí Porque estoy reclutando gente Para una batalla Bueno Yo no tengo poderes, ¿no? Así que yo no entro en esa, ¿no? Mira ¿Qué poderes te gustaría tener? Bueno Son dos poderes que yo quiero Escuchar a larga distancia Y disparar por los dedos Ay, por Dios Los seres humanos a veces son tan extraños Que yo no los entiendo Pero está bueno Ya, ya, ya tengo los poderes Sí ¿De verdad? Que sí ¿Seguro, seguro? Mira vos regales O lo averigua O te aniquilo Sí, 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 sí Ya va, ya va Funciona, sí Ahora Yo quiero que tú trates de escuchar Dónde se encuentran Yolky y Tommy Ahora mismo ¿Qué pasa? Ya estamos listos para la batalla Acabaremos con ello, güey Vamos Están en esa dirección Y se están preparando para pelear Así me gusta Los esperaré aquí Vaya, vaya, vaya Llegaron los soldaditos Pero prepárense Porque esta vez no se me van a escapar ninguno ¿Alguno de ustedes escuchó lo que él dijo? ¿Y cuándo él habló? Para nada Oye, espagueti Habla maduro Que no te escuchamos ¿Qué? Que habla maduro Que no te escuchamos ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Tú entendiste algo, Raputín? No, pero creo que te dijo Gusano ¿Gusano? Ok Pase lo que pase Si no estoy muy malherido No se me dan en la batalla No se me danen A ver, a ver, a ver, a ver, me puede decir quién es él y por qué está aquí Ah, lo conocen como el destruye planeta ¿El destruye qué? Sí, a sí mismo Pero, 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 ¿por qué está aquí entonces? No lo sé, solo sé que lleva un tiempo dormido y algo lo hizo despertar Música A ver, a ver, a ver ¿Para dónde crees que van? Raputín, quítate del camino Será mejor que se queden ahí donde están Oye, te conviene que te quites Bueno, ya que no se quieren quedar ahí Te dijimos que te quitara de camino Sí, 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 claro, claro, pasen, pasen ¿Acaso ustedes tres creen que podrán vencerme? ¿Y qué es eso pensamos? Pues vengan, canalla Ustedes, los seres humanos, realmente son inferior a mí ¡Nunca podrán vencerme! ¡Ya cállate! ¡Galquino! ¡No, no lo haga! ¡Galquino! ¡No, no lo haga! Les perdonaré la vida Para que entrenen Y así se hagan más fuerte Para que me puedan dar por los talones Muy buena batalla Pero espero que entrene más Para la próxima Para que por lo menos Me puedas hacer un rasguño Me voy ¡Jolky, Jolky, Jolky! ¡Resiste, Jolky! ¡Jolky, tú puedes, malote! ¡Loco, a algo! ¡A algo por él! Ni tú ni yo podemos ¿Cómo que no podemos? Debe haber alguna manera Para nosotros salvarlo Espera ¿Qué? Puede ser que hay una manera De salvarlo ¿Qué es lo que hay que hacer Para salvarle la vida? No sé si funcione Pero hay que llevarlo Con el que me entrenó ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es ese? El que podría salvarle la vida Está bien Vamos a llevarlo Existieron unos dulces Unos dulces Capaces de otorgarte Super velocidad Un chico consumió Uno de estos dulces Y luego Otro también lo hizo Pero lo que no sabían Es que despertarían Al destructor de planetas Hicieron equipo Para vencerlo Pero lo que no sabían Es que era una batalla Que jamás Podrían ganar Necesito reunir más Cuase, cuase Oye papá Mira Cuando tú vuelves a eso Avísame por lo menos Para yo saber Pero tú No podías teletransportarte ¿Qué? No tengo más poderes Aparte de los dos que me diste Y es mi culpa Idiota Tú simplemente me pediste dos poderes Pero dime ¿Cómo pudiste encontrarme? Solo tuve que escuchar tu voz Y así te pude encontrar Vaya, vaya, vaya Y pensar que después De la pelea con York Te iba a eliminar ¿Qué? Bueno Tengo que entrenar más Para ponerme más fuerte Porque sé que yo Van a entrenar Para superar su poder Sí, sí, sí Está bien Pero ¿Cómo que me iba a eliminar? Pero ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Oye ¿Conoces a alguien Que esté dispuesto Para pelear? Sí ¿Pero cómo que era Que tú me ibas a eliminar? Explícame Mira Pedazo de ñame Te iba a eliminar Porque pensé Que después de la pelea No me iba a ser útil ¿Qué? Pero bueno ¿Conoces a alguien En que esté disponible Para pelear? Sí ¿O no? Sí Se llama Randall Él se puede unir al equipo Bien Con él seremos tres Así que vamos Para donde él Agárrate de mí Nos vamos a teletransportar Que te agarre de mí Idiota No que me abrace Tengo que prepararlo despacio Para que pueda dar El resultado que yo quiero Despacio 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 Listo Este es el mejor Pan con mantequilla de maní Que yo he preparado Ayúdenlo por favor Lo siento Yo no soy doctor Llévalo Tengo un médico Para que lo cure Pero Patricio Me dijo que tú no podías ayudar Señor Es un velocista Está respirando el boca Me llena la boca Su corazón Dejó de latir Necesita electricidad Uno Dos Tres Aún no funciona Uno Dos Tres Ahora sí Patricio Necesito que lo metas En la cuna De recuperación Ahora Sí señor Tú Ven aquí conmigo Está bien Está bien Dime la verdad ¿Se va a sanar? Se va a recuperar Porque lo trajeron a ti Pero explícame ¿Qué fue lo que pasó? No sé Solo recuerdo Que nos comimos Uno dulce Es amarillo Y nos dio poder Y así nos pusimos agresivos Y todavía sigo sin con el poder Ya veo Se comieron uno de los dulces del destino ¿Y qué es eso? Son uno dulce cósmico Creado para buen uso Pero algunos cayeron en manos equivocadas Entonces El tal del tructor del planeta Consiguió esos dulces Sí Así mismo es Entonces ¿Qué podemos hacer? Ahora Hay que esperar Que tu amigo se recupere Y sane rápido Tienes razón Raputín Raputín Es el tipo del que tú me estás hablando Sí Mi patrón Es mi mujer ¿Qué es Raputín? Yo te voy a pagar tu cuarto Ah Con que tú me debías cuarto todavía ¿Y entonces mamá? ¿Puedes seguir corriendo? ¿Entonces tú me debías cuarto Y no me querías pagar? Yo no No ¿Qué pasa Raputín? ¿Entonces? ¿Por qué tú me decías eso? Era para lo que tú decías Ah Ponte claro ¿Oíste? Para no agarrarte un plomazo Con este dedo Sí claro Raputín Como si tú se parara con la mano Yo no veo que tú tienes pistola Coño De verdad Raputín Ya terminaron de su conversación amorosa Sí señor Ya terminamos Raputín ¿Y quién es el Paetit? Tengo un trillo No jefe Perdónalo Perdónalo Lo que pasa es que Mi amigo aquel Dice la cosa Tiene la boca sucia ¿Verdad Rande? Sí, sí, sí Lo que pasa es que yo Cosa sin pensar Será mejor que piense bien Antes de hablar Tapón de baño Sí, sí ¿Para qué vinieron? Mira, estamos en que Nosotros Sí mismo Porque estamos buscando O sea, mejor dicho Estamos reclutando gente Para una batalla Sí, pero de baile o algo así Porque yo se baila a pila Mira idiota Es una batalla a muerte Ah, una batalla a muerte de baile Yo me apundo Dios mío ¿Por qué a mí siempre me tienen que tocar los idiotas? Es una batalla a muerte con poderes Ah, pues yo no tengo superpoderes Mira, tranquilo Dime qué poderes tú quieres Tener fuerza ¿Seguro? ¿No quieres otra cosa como ser elástico Que tú puedas crecer un poco más? No, yo lo quiero es tener superfuerza Eso ¿Y ya di que yo tengo superfuerza? Sí Raputín, párate de al lado ¿Qué? Pero veas ¿Y por qué yo? Tranquilo, mi niño Todo estará bien Párate de al lado Vete Vete, ándale, ándale Grande Dale un puño a Raputín Dirías que no sea ese para ellos No, 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 no La crema Tengo superfuerza La crema Yo tengo superfuerza No te apures Bien Nosotros tres Ya es suficiente Ey, Georgie ¿Estás bien? Sí, sí, claro No es como que se me acabaron desde una paliza Pero yo estoy bien, estoy bien Ok, dale para acá Te estamos esperando ¿Y esa es la preocupación que tienen por mí? Si la ¿Tú crees que a ese muchacho Los huesos se le vuelvan en patasos? Sí, porque estás joven Que es lo que tienes que dejarte Estás agrandose el cuero Mierda, de verdad Eso se daña Pero mira El difunto ha despertado Disculpa ¿Quién tú eres? Yo soy simplemente Quien te salvó la vida Después de la paliza que te dieron Oh, ya, ya No, todavía yo no sé quién tú eres Y por qué tú estás en mi casa Wow Tuve que más desresidoso Pero güey ¿Qué es hora del entrenamiento? ¿Qué entrenamiento? Güey A mí no me han dicho nada Síguenos Pero ¿Qué entrenamiento? ¿De qué hablas? Güey 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 Yo veo Güey 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 Señores Por favor Alguien que me haga un poco de caso No sé lo que pasó Me acabo de despertar Y no tengo ni ni puta idea de nada Giorgi El destructor del mundo Te dio durísimo Y por el chiquito Y sin vaselina ¿Le llega? Sí, sí, sí Creo que ya le llegué a la idea Sí Venga, hay una otra vez Que te vamos a enseñar Todo lo que yo sé Ay, chiquito Ay, chiquito Güey 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 Y no es mejor Si tú nos dices para donde nosotros vamos a llegar Y llegamos corriendo así de una vez No está mal tu idea Pero será mejor que ahorres toda tu fuerza para el entrenamiento porque nos esperas una gran batalla Bueno, pues si tú lo dices entonces Vamos a seguir caminando y ya Vamos Mierda, loco ¿Usted no resiste qué, jamano? Manny, suélteme en banda Yo, loco, estoy cansado ¿Usted está? ¿Usted está? Hemos llegado al lugar del entrenamiento ¿En serio? ¿Ustedes son velocistas Y se cansan más rápido caminando que corriendo? Era así tú querías, Soto, oíste Era así tú querías Vengan Que es hora del entrenamiento Tu arma Tu arma Soto ¿Por qué es lo que tenemos que hacer? Este es el primer entrenamiento El entrenamiento de palo Demuestranme lo que saben Ok Este es el segundo entrenamiento Pelea de puños Suficiente Bien Ahora toca el último entrenamiento Quiero que hagan su máxima velocidad Que demuestren rayo Pero ¿Cómo así, Soto? Háganlo Yo confío en ustedes ¿Quién va primero? Yo, yo, yo Vale ¿Quién va primero? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!